De zapatos. Primeramente tengo este zapato, con el podrás llevar muchas niñitas insanas. Bota mucha facha, pero quiero estar a un 99.9999999999% ese día. Entonces debes elegir uno de este combo ultimate pro, está muy de moda y ayuda a la insanidad. Dios mío de mi vida, cuánta insanidad, pero muéstrame otro más. Para ser insano necesitas tener el ki, chakra y cosmos muy elevado, así que te recomiendo que uses estos. Y para finalizar a las mujeres, les gusta que las hagan reír, entonces con esto harás que sean muy felices. Acepta una cuenta de Roblox y Free Fire con los zapatos de Rayo Mati. Solo efectivo. Santi, yo no juego eso, ya estoy viejo para esos juegos. Ese es mi personaje. Tío, no hables, tú no sabes del Roblox, pasa... Demasiado insano. Te vete o que manco. Tío, eso es del Free Fire. ¿Quieres diamantes? Sí. ¿Puedas? Quiero comprar un celular bien chetado e insano para quedar siempre de primero en Stubble Biles. Claro, tenemos el iPhone 14 Pro Max, está muy rotísimo. ¿Y con eso quedó de primero? Lastimosamente, no, ya que ese juego es muy insano para ese celular. ¿Cuál me recomienda? Este está entre los más buscados. Amigo, eso es demasiada insanidad para mis ojos. Este es traído del país de la Atlántida. Hijo, vidas para pagar esa maravilla. ¿Y cuánto dinero cuentas? Es un angust. Está solo un poco de boca. Sí. Sí. ¿Le corre también el Minecraft? Sí. Hola, Rubius, lastimosamente, ni un riñón, pero tengo tu número. Pero dime que si eres el verdadero Rubius. ¡Ah, puta! Eso no sonó al Rubius. ¿Y ahora qué tontito? Si eres el verdadero Rubius. Estoy aprendiendo a caminar, por ese motivo no puedo ir a visitarte. Como sé que eres una persona millonaria, me gustaría que me regalaras estas sencillas cositas. Primero una PC a media interdimensional con un disco duro de 8 millones, memoria RAM supersónica, que cura los juegos a 0,00000000000000001 FPS, tarjeta RTX forjada en el lobby de Free Fire. Ya que tristemente juego Free Fire en esto y solo funciona con C. Coño Hola amigo, hoy estoy cumpliendo años y quiero la mejor torta insana y chetada que tengas Hola, claro bro, acá encontrarás las mejores torta Bueno, I met you in summer Qué mal servicio, eso no es muy insano de compárteme como eso y amanezco siendo fans de BTS ¿Y cuántos años tienes? Soy un chaval insano de tan solo 66 añitos que quiere llegar a ser un insano pro Para ser insano debes llevar esta Aún no le veo lo insano y yo solo soy insano en el fanbase Claro que sí Torta de cumpleaños edición limitada, solo crearon 5 en el universo, su sabor hará que eleves tu inchanidad